Coordinador de regidores del PRI, Antonio Vázquez Sandoval, opinó que los partidos deben de tener sentido común hacia no causar molestias a los ciudadanos con el trabajo de promoción política. Se debe tener sensibilidad para no causar molestias por sonidos fuertes, sobre todo en las noches o muy temprano. Mucho sentido común, ese es el término que yo utilizaría en esta campaña. Yo creo que el hecho de poder llevar una campaña positiva, congruente, de propuesta, no debe ser reñida con las formas y con el tema del sentido común. Sé que en horarios impropios, en las noches, en las madrugadas, sonidos fuertes, movimiento de vehículos, de gente en áreas habitacionales, pues debe de tener resultados negativos, inclusive para, o los efectos negativos de lo que se quiere dar. Si se quiere plantear una cuestión positiva, pues creo que sale contraproducente. El llamado que haríamos nosotros como regidores es que observemos los reglamentos municipales, esa es la parte que nos toca a nosotros. Ahí prácticamente está delimitado las cuestiones que un partido puede hacer en la vía pública y lo que no puede hacer. Y me refiero inclusive hasta, por ejemplo, el uso de las áreas verdes, en donde está prohibido que se utilicen como espacios en donde puedan colocarse espectaculares o anuncios o carteles. Cosas tan sencillas que los partidos debemos de ser los primeros en estar observando. Cosas tan sencillas que los partidos debemos de ser los primeros en estar observando.